Siento un dolor dentro de mí que me quema y me molesta Cuanto más lejos de ti duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles ni como cuelga la ropa Los conjuntos que te pones y el olor cae en tu ropa Pero no, yo me niego a vivir un castigo mientras brilla el sol De morir me he aplastado conmigo tirado en balcón, me niego Por eso es que he empezado de nuevo yo la atención que llego Para cantarle lo que yo quiero Siento un dolor dentro de mí que me quema y me molesta Cantando lejos de ti duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles ni como cuelga la ropa Los conjuntos que te pones y el olor cae en tu copa Pero no, 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 no Calma este fuego que llevo aquí dentro Es como un infierno Todavía siento miedo al rozar tus dedos A perderte y vuelvo, pa' empezar de nuevo Aprendí que no es normal, hielo como un esquiman Siento un dolor dentro de mí que me quema y me molesta Cantando lejos de ti duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles ni como cuelga la ropa Con un toque te pones y el olor cae en tu copa Pero no, 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 entre mí que me quema y me molesta Cantando lejos de ti, duele más subir la cuesta Ya no veo los girasoles, ni como cuelga la ropa Con un toque te pone, llena lo que hay en tu popa Pero no Con ese team in the ring One second Me fue a controlar la controles Y tú sabes cómo soy yo que el suelo está caliente Todavía siento miedo Al rozar tus dedos A perderte y vuelvo Empezar de nuevo Todavía siento miedo Al rozar tus dedos A perderte y vuelvo Empezar de nuevo Todavía siento miedo Al rozar tus dedos A perderte y vuelvo Empezar de nuevo Todavía siento miedo Al rozar tus dedos A perderte y vuelvo Empezar de nuevo Gracias.